Las autoridades del gobierno de Nicaragua han convocado a una reunión de emergencia a todas sus instituciones de primera respuesta, frente a la amenaza que está representando la formación de un ciclón que se aproxima a la región. Con las instituciones que mañana serán convocadas, el Ministerio de Salud, por supuesto, de Educación, ENACAL, ENATREL, TELCOR y ENETER permanentemente, Gobernación, los Bomberos, la Policía Nacional y la coordinación para estos eventos ya mayores que el Comandante Daniel, ya la coordinación general de todos los planes que se están elaborando en este momento, pues está en la Presidencia de la República y en la Comandancia General del Ejército de Nicaragua. Ahí están todas las instituciones que defendemos, protegemos y somos vida, salud y fuerza, aprendiendo de la fuerza de nuestro pueblo. Así que, momento a momento, estamos pendientes, reportando las reuniones que estamos realizando y sobre todo, compañeros, compañeras, los planes, confirmar que los planes de familia, de barrio, de comunidad, estén al 100 listos. La vocera del gobierno también informó que han decidido suspender el simulacro nacional multiamenazas previstos para esta semana, esto con el fin de preparar y enfocar sus recursos para una eventual afectación real en el país. El ejercicio nacional que teníamos programado para este jueves 30, Comandante Daniel ha considerado más sabio, oportuno, trasladarlo, conversación con el doctor González, trasladarlo para el siguiente jueves, entiendo yo que el siguiente jueves es 7, entiendo yo en este momento no puedo, a ver, jueves próximo, 7, 9, no, bueno, el jueves próximo, 9, 9 de, gracias, 9 de julio, para realizar ese segundo ejercicio, que en caso de darse el desarrollo del fenómeno, de convertirse en huracán, si fuera así, ese ejercicio nos va a servir para evaluar cómo actuamos, cómo estamos en todo lo que es la costa caribe norte, las minas, etc., y en el resto del país para seguir preparándonos, así es que el ejercicio se mueve al jueves 9. Marcos Medina, Noticias 12.